Ahora me pides tú que te olvide mi amor Que te saque de adentro de mi corazón Y aunque para ti sea muy fácil borrar Mis recuerdos te juro que también lo haré Que aunque me duela voy a sacarte Yo te lo juro voy a arrancarte Del fondo de mi alma y de mi corazón Como tú lo hiciste ayer, ayer Si tantas veces yo te insistía Que no dejara tomar mi vida Y te alejaste de mi corazón Causándome mil heridas Pero aunque muera por ti Voy a sacarte de mi corazón Si lo que sentía por ti Tú lo mataste con tu desamor No, no, hoy ya no sé qué decir Que confusión la que ahora tengo yo Que ya no sé si te amo O te odio Dime Dios qué hago yo Y aunque me duela voy a sacarte Yo te lo juro voy a arrancarte El fondo de mi alma y de mi corazón como tú lo hiciste ayer Música Qué tristeza saber que eras mi gran amor Que aunque cometí errores te amé de verdad Pero es que tu desprecio me ha hecho olvidar El amor que sentía que por ti ya murió y te juro Que aunque me duela voy a sacarte Yo te lo juro voy a arrancarte El fondo de mi alma y de mi corazón como tú lo hiciste ayer Si tantas veces yo te insistía Que no dejaras sola mi vida Y te alejaste de mi corazón causándome mil heridas Pero aunque muera por ti voy a sacarte de mi corazón Si lo que sentía por ti tú lo mataste con tu desamor No, no, pues ya no sé qué decir Qué confusión la que ahora tengo yo Que ya no sé si te amo o te odio Dime Dios qué hago yo Y aunque me duela voy a sacarte de mi corazón Yo te lo juro voy a arrancarte El fondo de mi alma y de mi corazón como tú lo hiciste ayer Y aunque me duela voy a sacarte Yo te lo juro voy a arrancarte El fondo de mi alma y de mi corazón como tú lo hiciste ayer Ayer Si tantas veces yo te insistía Que no dejaras sola mi vida Y te alejaste de mi corazón Causándole mil heridas